Bueno chicas, me estuvieron pidiendo bastante de como tengo lo que es organizado Ahora si que no como mi colección de maquillaje Sino como compongo yo mi maquillaje Así de que pues bueno, por ejemplo aquí traigo este decorativo Porque a ustedes les gusta ver mucho lo que es el fondo de la parte de atrás Y este yo lo hice chicas, vean, quiero que vean ustedes las florecitas Este lo hice Y pues bueno, este me lo regalaron en un baby shower Así que decidí ponerlo porque le da como que una apariencia de un arbolito de la abundancia Así de que pues bueno, dije, está bonito, está colorido y pues esto va para acá Y bueno, mi escritorio donde yo pongo esto es nada más una basecita blanca y un tocador Y bueno chicas, esta área si la tengo ordenada en pocas palabras Y pues bueno, aquí tengo labiales como ustedes pueden ver o pueden notar de esta manera Acá si tengo labiales Y los tengo organizados así porque son los labiales que utilizo ahora si que del día a día o a veces Que se me ocurre por ejemplo este rojito Que es de la marca de Diamond Beauty En el tono, déjenme ver como se llama Es en este tono chicas No sé si la cámara le da justicia y le enfoque Enfoca por favor, enfoca Vean, no sé, no quiero enfocar mi cámara Siempre se pone así súper grosera conmigo cuando quiero grabar este tipo de videos Pero bueno, es este tono como rojito y este lo utilizo como que los domingos y todo eso Tengo como que días para ellos Por ejemplo este que es súper sutil lo utilizo a veces para el diario Estos son los que utilizo más en maquillajes Estos igual de Hollywood Cosmetics Este realmente es un tono muy hermoso Chicas, es un tono morado Vean, quiero que ustedes vean este tono tan bonito Y pues sí, es este otro color Este sí lo utilizo para, vaya, para diario Para cualquier ocasión lo utilizo Porque es una tinta mate Aparte de oler súper rico Me deja un tono muy bonito Estos tonos la verdad los utilizo Este muy poco Este muy poco, perdón Y este a veces Para ocasiones especiales Y este sí lo he utilizado bastante Chicas, igual Está muy hermoso este color Y pues acá tengo estos dos Que es un tono moradito muy bonito De Diamond Beauty Y este que es de Clinique Que también lo utilizo a veces para el diario Como es un Es como un bálsamo con color Lo puedo utilizar del diario Bueno, aquí de este lado tengo correctores Por ejemplo, no sé si ustedes alcancen a ver En esta área de acá Quiero acercarlos un poquito Aquí, ok De este lado tengo correctores No sé si ustedes alcancen Ok, tengo correctores en esta área de acá Este por ejemplo Es de Javive Si no mal recuerdo Y este lo utilizo mucho también Este delineador de Maybelline Que también es muy muy bueno Este que lo utilizo como pomada Para cejas Y este es un delineador negro Igual lo utilizo bastante Bastante, bastante Bueno, esto no puedo decir otra cosa Más que todos los días Es una base Pues podría decir que no tan ligera Porque si es algo pesada Si te cubre bastante Así de que lo utilizo este Y bueno, este producto Es nuevo para mí todavía Porque lo utilicé nada más una vez El que estoy teniendo en uso Es el de Hollywood Cosmetics Que de hecho hoy se me acaba Así que voy a estar poniendo También en uso ya este Para ver qué tal Y después traerles reseña En polvo Que, oh Dios mío Está muy bonito el color Pero pues hay que manejarlos Con cuidado Porque son súper pigmentados Y saben que lo que más me encanta Es la presentación Está hermosa Chulísima Y bueno, de este lado traigo Un rubor Que este es en crema Y este sí lo utilizo muchísimo Vean mi hija Ahí se ven los dedos de mi hija Las uñas de mi hija Lo utilizo para el diario Porque es muy ligero Y bueno, de la parte de atrás Que ustedes ya no van a poder ver ahí Traigo este pigmento de Bisú Que es buenísimo Igual Traigo un delineador Que es de la marca de Sunny G Que pues bueno Este lo utilizo ahora más que nada Para maquillajes de fantasía Y todo eso Y en la parte de aquí Traigo este polvo de Bisú Pueden ver el polvo de Bisú Traigo este polvo de Maybelline Y traigo en la parte de atrás Un iluminador Ok Nos hacemos de este lado Ok De este lado tengo este delineador café Que lo utilicé solamente Para lo que hice de la mujer maravilla Le di un bajón extraordinario A este delineador Que realmente me tiene sorprendida Me duró muchísimo Y pues pigmenta bastante Aquí de este lado Tengo mi iluminador de City Color Que este iluminador pues no más no baja Lo he utilizado millonadas y millonadas Y no baja Acá tengo este delineador de alarga Que no soy muy fan de él Para serles sincera Traigo este blanqueador para dientes Que siempre lo tengo aquí Tengo aquí mis dos Ah no perdón Este es mi hiena para las cejas Este es un delineador Este es un corrector de Hollywood Cosmetics Que pues bueno Ya se acabó Pero lo tengo de recuerdo Este corrector de Que es el Jaibe Y obviamente no puede faltar Mi delineador favorito Que es Ah ok Me estuvieron preguntando también muchísimo Cómo se llama Y así es como viene chicas F-Lash 3D Espero y la cámara llegue a captar el nombre Ahí está F-Lash 3D Ok Acá traigo Mi este corrector De KJ Y bueno Acá pasó un accidente No sé qué sucedió Pero esta cosa simplemente se zafó Ya no Ya la atoré bien Creo Ya se quedó bien atoradita Pero de repente en un video estaba grabando Y pum Que se cae toda la ruedita No sé qué sucedió Será que lo utilizo muchísimo No lo sé Y vean Ya lo tengo súper gastado Ustedes saben que yo Realmente le doy muchísimo Muchísimo uso A los productos No me gusta dejarlos Estancados ahí Y pues bueno Tengo acá Este delineador De jena Uy No vino Ok Este delineador de jena Que pues bueno No le he dado mucho uso Este rubor Que es de Sanijé Que lo utilizo Definitivamente Para el diario Este es un rubor Excelente Este polvo Que lo utilizo Para contornos Para el diario De Javive Mis perlas iluminadoras Acá tengo polvo Para hacer baking Y mis dos bases De Diamond Beauty Y este organizador Me han preguntado Mucho igual De que marca es Donde lo conseguí Y toda la cosa Y es de la marca De RD Pueden ver ustedes Ahí dice RD Este Organizadores Y la verdad Son organizadores Que valen muchísimo La pena Y duran muchísimo Y bueno De este lado Tengo cajoneras Super minis Y tengo acá Acá tengo como que Organizados Mis Jumbos De By Apple Son puros Jumbos de By Apple Y uno Otro colado Pero bueno Son Jumbos de By Apple Que la verdad He adquirido Por mucho tiempo También Y me han gustado Mucho Les daba muchísimo Uso Y pues bueno Acá tengo variedades Acá tengo Estos delineadores Que me regaló Mi amiga decoración Dianis Y acá tengo Por ejemplo Para alguna decoración Algo así Y este delineador En líquido Que es de Budget Rhyme Algo así Y también Los de colección De Wet n' Wild El de Colors Y todo eso Ok En esta mini 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 Que está super chiquita Y me costó Creo que 10 pesos De no rega Tengo pestañas Acá tengo Todas mis pestañitas Que se revuelven Es pésimo acá Y aquí tengo Estas sombritas Que se me rompieron O se cayeron Lo que sea Por ejemplo Acá tengo Esta que son De las De las Mixing Palette De Javive De que es Javive Perdón Pero como supieron Se cayó O no sé Que pasó Con esa paletita Y se rompió Esta Así que ya las mejor Las guardo aquí Para que no se rompan Y bueno De este lado Chicas En esta cajonerita Chiquita Tengo Lo que son Correctores Solamente Tengo Correctores En lápiz Con por ejemplo En líquido Y todo eso Son puros Puros Correctores Chicas Así Este si está Súper organizado De que solamente Son correctores Y bueno De este lado Aquí se cobró Una brocha Tengo labiales Labiales Que ya quiero Volver a poner En uso Porque ya no Los he dejado En el olvido Realmente Por eso ya los verán También ahí atrás Y por ejemplo Tengo los clones De Lime Cry Que ya se me acabó Uno Y trataré de conseguirlo De nuevo Y son todos estos Tengo de Bisú Este que me encanta Es uno de mis favoritos De Bisú De Mary Kay Unos que me han regalado Mis amiguitas De Jordana De Elf Ven tengo este de Elf También de Lea Gear De este de Kids Beauty Tengo de muchísimas marcas Chicas Pero pues aquí realmente Nos importa la organización Y pues bueno Ustedes saben que yo Pues grabo en un espacio Súper pequeño Ahora sí que esto Es el fondo Lo que ustedes ven En la parte de atrás Realmente no hay nada No existe nada Acá tengo este organizador Que son para brochas Pero utilizo yo Para labiales Acá tengo unos pigmentos De Bisú Y unos de Diamond Beauty Y pues aquí Pues ya saben Tengo labiales Aquí sí los voy organizando De esta parte de acá Chicas Aquí tengo los nuevos O los más recientes Que me han llegado Aquí solamente tengo Los Kids Y atrás Diamond Beauty Aquí nada más Tengo Quejel Javive Que son las tintas Y abajo los Window Aquí solamente es Diamond Beauty Y unos poquitos De Quejel Javive Y hasta abajo Ya es lo único Que son los híbridos Aquí sí solamente Son labiales híbridos Y no pasan de ello Aquí tengo yo Mi cajita de Andy Accesorios Que está preciosa Chicas Es súper resistente Acá tengo unas brochas Acá tengo otras pestañas De este lado Tengo mis brochitas Pueden ver Así es el mini espacio Donde yo grabo Imagínense Aquí tengo las sombritas Que son de Quejel Javive Vean Ah no Perdón Este es de Clinton Acá tengo Acá tengo esas De Quejel Javive Y todo eso Acá por ejemplo Tengo unas Meatsing Palette Una paleta que utilizo Igual para el diario Y pues la de contornos Y acá tengo Unos rubores Y unos delineadores Igual Y en la parte De acá Donde yo tengo Todo un chiquero Ahorita Porque acabo de terminar De grabar Tengo Puro rímel Acá tengo lo esencial Los rímel Los delineadores Que utilizo para diario Una sombra Mi pegamento Para pestañas Y todos los rímeles Que tengo en uso Por ejemplo Color Pot Este Hollywood Cosmetics Diamond Beauty Diamond Beauty Hollywood Cosmetics Maybelline Ay cual es esta La de Organics Tengo esta igual Que es de Im Y pues si chicas Así es como tengo Yo realmente No tengo muchas cosas Ustedes me imagino Que pensaban Que tenía como que Todo aquí Pero no Oh se me olvidó Enseñar a ver esto Aquí en esta parte De acá chicas Tengo esta parte De acá Vean Acá son puros Delineadores Son puros Delineadores De By Apple Este que no sé De que marca Sea De China Estos son De Quejel Javive Estos labiales También de Quejel Javive En lápiz O para delinear Tengo Ok esto no está Este de Quejel Javive Que es un Jumbo Otro Jumbo De By Apple Mis sacas cejas Acá tengo Puros Puros Delineadores Ok chicas Y pues si Así es como queda Esta parte de acá Yo sé que Querían saber Cómo estaba Pues organizado Porque ustedes Me lo estuvieron Pidiendo bastante Y pues ahí tienen El pequeño video Pero chicas Ustedes saben Que aquí pues Casi no hay Nada de maquillaje Solamente es como Que quiero que vean El fondo Y pues si vean Así es como tengo Mi fondito Yo Como ustedes Lo pueden ver Esto es Y esta es la parte De atrás Que esta telita Chicas Me costó Súper barata Y me encanta Como se ve Quiero comprarme Otro de otros colores Pero pues bueno En blanco Se ve precioso Y pues bueno chicas Espero les guste Y sea de su agrado Y las quiero muchísimo Gracias por ver el video